Empezamos la fiesta del mundialito, en todo el país se escucha el ritmo Banderas arriba, ya todo está listo, cuando meta un gol empezamos los gritos Hey, hey, todos los países unidos, hey, hey, mucho talento en un sitio Hey, hey, presente chicas y chicos a ganar, a eso se vino todo jugando Por el mismo destino, por las mismas razones que salir campeones A ganar, a eso se vino todo jugando por el mismo destino Por las mismas razones que a salir campeones A salir campeones A salir campeones A salir campeones Uno, dos, tres Desde niño yo tengo un sueño, jugar al fútbol y expresar mi talento Representar mi país en el mundo entero, porque sé si le metemos ganas, vamos a ser primero Y no vamos a parar, todos unidos, pase unidad Yo quiero jugar, yo quiero jugar, con mi selección vamos a ganar Empezamos la fiesta del mundialito, en todo el país se escucha el ritmo Banderas arriba, ya todo está listo, cuando meta un gol empezamos los gritos Hey, hey, todos los países unidos, hey, hey, mucho talento en un sitio Presente, chicas y chicos a ganar, a eso se vino todo jugando por el mismo destino Por las mismas razones que a salir campeones A salir campeones A salir campeones A salir campeones Uno, dos, tres Soto el mundo, bienvenido A la Copa Tawichi Desde Santa Cruz, Bolivia Para el mundo Dice What the flow, baby All right Mundialito Y Copa Tawichi You know